Bienvenidos al canal, mi nombre es Charlie Wallers, esto es Fotografía con Charlie Wallers y hoy tenemos otro video de revisión de fotografía. Muchas gracias a todos los que enviaron imágenes, yo sé que hacer esto no es lo más sencillo porque los quiero criticar y para eso es que enviaron las fotos, es para una crítica. Así que gracias por enviar las fotos, yo sé que no es fácil, pero voy a intentar dar la mejor información posible para que no solamente los dueños de las imágenes, sino que cualquier persona viendo el video pueden entender un poquito más de la fotografía y de la fotografía de stock. Antes de que se me olvide, tengo que grabar la pantalla aquí. Ahora sí, comencemos con la primera y es este trigo, creo que es. Pero se ve bien, lo que no me gusta es la composición, porque la mirada va hacia el fondo de la pantalla del trigo, está muy poco y no tiene así como espacio para respirar y el fondo está demasiado lleno de cosas, muchas cosas que distraen. Una composición que en mi opinión sería mejor, es simplificarla, sería bajar el ángulo con el mismo trigo y viendo hacia el cielo. Ojalá el cielo esté azul, así podemos ver o hacia el sol y conseguir la luz del sol así en el fondo, o una nube o algo, pero para simplificar el fondo para que sea más fácil de usarlo. Así está muy complicado y la mirada va hacia abajo y se pierde y no hay donde respirar. Creo que algo así sería un poquito mejor, porque nos va al punto, nos va a lo que es, pero en este caso así con tantas cosas que distraen el fondo nos va a costar bastante. Voy a decir que 3 de 5, muy buen trabajo, pero recuerden de simplificar el fondo. Esto nos va a ayudar a vender más fotos. El siguiente, la siguiente imagen, aquí tenemos a estos niños tomando fotos, muy buena foto de stock, perfecta. 4 de 5 porque el niño se está bloqueando la cara, queremos ver qué es lo que está haciendo y aquí nos está cortando aquí con las manos. También podemos recortar al niño que quede la foto así solamente. Esta sería otra muy buena foto de stock, se puede usar en muchos lugares y nos va a ayudar también con la imagen completa. Lástima que esté bloqueando la cara, quizás esté haciendo así o haciéndole marque, pero si hubiera movido la mano y quizás tenga una foto así. No sé, me imagino que el fotógrafo sacó varias imágenes de esta sesión y tiene alguna donde no se está bloqueando, pero en este caso muy buena. 4 de 5 y es solamente por estar así, escondiéndose. Sigamos. Esta es una foto, esta es en Boise, Idaho. El atardecer, hablé con el fotógrafo. El enmarque está muy bueno, todo está bien. Lo que no me gusta de la imagen es lo amarilla que está. La única cámara que tenía este día fue el iPhone 6 y por eso es que está tan amarilla porque la procesó y quería traer los colores. El iPhone 6 solo hace fotos en JPEG y este es el problema de hacer fotos en JPEG. Si hacemos fotos en RAW, toda la información de la imagen está aquí y podemos cambiar el balance de temperatura. Cuando hacemos la foto en JPEG, ya sea la cámara o el teléfono, procesa la imagen y ya no tenemos estos colores, estos colores quedan quemados en la foto y a la hora de cambiarlos no va a ser muy difícil, pero todo lo demás está bien. Sería una foto editorial, este es el edificio central de Boise en Idaho y el enmarque está bien, todo lo demás está bien, sería una buena foto editorial, pero el proceso por el teléfono no nos ayudó. 3 de 5. Sigamos. Aquí tenemos estos clips de papelitos. Buen concepto, está bien, pero tiene varios problemas. Las hojas aquí están sucias, aquí la mesa también están sucias. Hay muchas cosas que un editor tendría que cambiar y por eso no creo que la compren, además de que está muy amarilla. El balance, el papel blanco debería ser mucho más azul, bajar el color, la temperatura, para que quede un color más natural. Así no creo que la usen. Aquí también hay otra raya en el fondo. Lo que pasa así está distrayendo de la imagen principal. En sí, buen concepto, solamente que mal ejecutado. Vamos a decir que 3 de 5 por el concepto. Si limpiáramos todo lo demás sería mucho, tendría mucho más ventabilidad. Sigamos. Este, está buena la idea, buen concepto. Sería una muy buena foto editorial, pero parece que nada más hicimos la foto sin poner atención. El fondo está distraído demasiado. No podemos tener tantos elementos y estos otros que están en desenfoque. Si fuera solo el vaquero aquí brincando con el caballito de madera sería perfecto, pero los otros dos están distrayendo. Así que no creo que la acepten. No creo que se venda porque el uso está distraído por los elementos que hay en la imagen. Recuerden que la composición no es solamente lo que incluimos, sino que lo que no incluimos. En este lugar, en esta ocasión, voy a decir que no. Y le vamos a dar un 3 de 5 porque está bueno el concepto, pero también mal ejecutado. Bueno, sigamos. Aquí tenemos una abeja en unas flores. Vamos a ver, el enfoque está mal. Se enfocó en la pierna y no en los ojos. Cuando hacemos fotos de personas, animales, insectos, el ojo es lo que debe estar en enfoque. Aquí es donde conectamos con la mirada, la vista. Y en este caso, perdimos el enfoque. Además de que la composición está viendo hacia allá el espacio negativo. La mirada nos dirige hacia donde está viendo la abeja, que sería hacia la izquierda de la foto. Y en este caso, está mal porque todo el espacio está en este lado. La pudiéramos recortar así. Así está mucho mejor, mucho más. ¿A dónde está aquí? Ya pueden ver que se mejora la composición, pero el enfoque está mal. Así que vamos a decir que 2 de 5. Es muy difícil enfocarse en los ojos de estos bichos porque son muy pequeños y se mueven muy rápido. Pero muy buen. El concepto está bien, la idea está bien. Solamente que a la hora de ejecutar, perdimos el enfoque. 3 de 5. Esta la veo muy bien. Esta sí me gusta bastante. Este árbol aquí arriba está enmarcando todo. Voy a decir que 4 de 5 porque me gustaría más bajar la cámara, incluir las hojas en desenfoque. Que quedaran así más, casi que tener la cámara casi que tocando las hojas. Y que el espacio negativo quede abajo y hacemos así. Así que haría la línea dirigida hacia lo que está sucediendo con las montañas y esa luz perfecta en el fondo. Muy buena. 4 de 5 y es solamente porque una vez que me enseñe la foto, yo veo que es lo que yo quisiera hacer. Pero está muy buena, me encanta. No lo tome muy mal, está muy bien hecha. Recuerden también la psicología cuando hablamos de composición. Al bajar la cámara y ver hacia arriba, le da al sujeto un poquito así como más de poder, más de presencia en la imagen. Y esto para lo que están haciendo aquí en los caballos con la luz se ve perfecto. Creo que eso hubiera ayudado bastante a la foto. Sigamos, esta la veo muy bien. También 4 de 5 y lo único es el concepto está perfecto. El enfoque, la luz, todo está muy bien. Lo que no me gusta es el fondo, que hay muchas cosas que distraen. Como dije antes, menos es más y tenemos que pensar no solamente en dónde colocar las cosas, sino qué cosas no incluir en la foto. Esta casa que está detrás, este edificio negro, esta antena, este otro poste aquí distrae y este poste de luz aquí detrás de este poste distrae un poquito. Si pudiéramos eliminar estas cosas sería mucho mejor y si no, cambiar el ángulo para ver dónde conseguimos un fondo más simple. Entre más simple sea, más fácil es el uso. Están en desenfoque, pero aún así, mi ojo viene hacia este poste que está aquí y el edificio que está detrás de ella también distrae bastante. 4 de 5 porque está bien el concepto, pero puede mejorar un poquito con la composición. Sigamos. Estas flores las veo lindísimas, me encanta la composición. El ojo va a esta flor blanca. Lo único es que hay un cabello aquí atravesado. El ojo va hacia acá, aquí es donde está el enfoque, tiene que ser la parte más limpia y mejor parte de la imagen. A mí me pasa mucho, ya sea con el cabello mío o de Bambi, que aparecen muchas fotos. Tengo que tener mucho cuidado para limpiarlas, ya sea antes de hacer la foto o en Lightroom. Y aquí pueden ver que el cabello atraviesa toda la parte de enfoque y luego se pierde. 3 de 5, todo lo demás está bien, pero hay que tener mucho cuidado, especialmente cuando la foto va al enfoque, va aquí donde está el ojo. 3 de 5 porque la ventabilidad también está un poco baja. Fotos de flores no se venden mucho, pero sí se venden. Pero tengan mucho cuidado de los elementos que hay en las fotos, incluyendo cosas así. Sigamos. Ok, un sello en blanco. Veo que hay demasiado espacio en blanco y el sello, como está un poquito muy oscuro, tenemos que traerle un poquito más de luz a este sello. Además de que la luz que está en el sello no es difusa porque pueden ver que tiene mucho brillo. Esto se puede, tenemos que difundir la foto para que la luz quede más pareja y no quede en estos brillos. O en Lightroom o Photoshop, eliminar todos esos puntitos que queden mucho más, que nos quitan la tensión de lo que es el producto. Imágenes en blanco no tienen que quedar en un tercio. Imágenes en blanco se pueden usar de cualquier manera, se pueden colocar en cualquier lugar. En este caso, poniendo el sello en el centro nos va a ayudar porque va al punto, es lo que es, solamente que en esta foto tenemos que darle un poquito más de luz al sello. Voy a decir que 3 de 5 por una foto de un sello en blanco, por la composición debería estar así un poquito más a lo que es en blanco y la luz que le hace falta aquí al sello. Sigamos. Ok, esto no sé qué será pimienta. Nunca la he visto así con el palito este. Parece que es una foto de celular porque vemos que el fondo, las partes de desenfoque no están así como que muy bien. Esto es lo que hacen celulares porque el sensor es muy pequeño y esto generalmente lo hacen en el procesamiento. También aquí las luces, ven que le hace falta un poquito de detalle. La otra cosa es que el papel se ve muy azul, le hace falta un poquito más de brillo, subir los brillos en el celular. Y la composición está mal porque las pelotitas estas me dirigen la mirada así hacia adentro, pero también hacia afuera y salen aquí completamente de la esquina. Si estuvieran a este lado sería mejor, porque ahora sí me dirigen la mirada hacia adentro del tarro. Voy a decir que 2 de 5, el papel tiene que estar más blanco, la composición debe mejorar y como les dije antes, especialmente con fondo blanco, no tiene que estar a un tercio. Sigamos. Esta, recuerdo el fotógrafo me dijo, esta es una técnica donde se deja la obturadora abierta por unos segundos y hacemos el zoom mientras la cámara toma la foto. Esta foto la hizo en rollo, no digital. Así que cada foto que hacíamos antes en rollo, cada foto costaba dinero. No podíamos borrar y hacer más. Entonces, esta es una técnica para trabajar, para divertirse haciendo fotos. Me gusta la foto por esto, porque nos da un poquito más de creatividad a ver qué sale. Y cuando esto no se sabía que nos iba a quedar, se aprieta el botón del clic del obturador. Cuando comience a tomar la foto, hacemos el zoom y nos da efectos así. Por creatividad, voy a decir que 3 de 5 para stock. No sé si la vayan a aceptar, porque es una cámara que no tiene así la presencia, no tiene los detalles, tiene mucho ruido digital, pero la creatividad sí vale bastante. Recuerden de divertirse para subir la creatividad, los niveles y aprender más cosas mientras hacemos este tipo de trabajo. A 3 de 5, sigamos. Esta la recuerdo. Recuerden hablar con el fotógrafo, porque está muy bonita. Me encanta el arco iris. Lo primero que noté fue aquí el azul del agua, el reflejo. Creo que esto fue a la hora de recuperar el blanco. Dejó este color azul. Y a mí sí me ocurrió recortar este molino para que no estorben en la foto. Así se elimina el azul del agua. Y ahora quedamos más parejas. Quedan 3 postes contra molinos y el arco iris. Para mí, una composición más fuerte sería esta. Y no los 4 con esta cosa aquí azul que distrae, que es el reflejo del sol, del cielo. Quizá con un polarizador eliminamos el reflejo. Y se vería un poquito mejor. Pero así está muy bien. Solamente yo recortaría aquí. Para que queden 3, 3. Y esos 3 aquí del fondo. Recuerden, algo para la composición son los números primos. 3, 5, 7, 9. Esto nos va a ayudar con composición. Es una regla que hay ahí que funciona porque pueden ver que se ve mejor. Pero en sí, muy buena foto. Vamos a decir que 4 de 5. Y sigamos a la siguiente. Esta foto cuadrada nunca me han gustado mucho, pero yo tengo varias también. En este caso vemos que está muy lejos. No tiene enfoque, no tiene detalle. Esta no la van a aceptar. 2 de 5. Moviendo la cámara. El enfoque en el medio no me gusta porque nos dirige la mirada hasta aquí. Y ahí termina. No hay nada más. Si estuviera arriba, si estuviera aquí arriba, así sería un poquito mejor. Pero no se ve la caña de pescar. No se ve, no tiene detalle. Esta foto no la van a aceptar. Así que digamos que 1 de 5. Sigamos. Esta también alguien más pescando a la distancia. También cuadrada. Quiere decir que puede ser la misma persona. El reflejo del bote. Me hubiera gustado ver más y ponerla así arriba con el reflejo hacia abajo. Así nos dirige la mirada hacia donde está el bote. Y ver la caña de pescar hubiera sido mejor si la estuviera arriba porque se ve un poquito mal lo que está haciendo. En este caso ven que aquí el bote tiene un número. Esto hay que eliminarlo o subirla de manera editorial. La persona no se reconoce. Así que no creo que vaya a tener problemas con permiso de modelaje. En este caso le hace falta un poquito de nitidez. Y creo que es por la distancia con respecto a la cámara. Ahora vamos a decir que 3 de 5 por el enmarque y por la falta de nitidez. Sigamos. Estos papelitos de colores yo vendo cientos de fotos que he hecho con algo así. Le escribo mensajes. Le pongo algo así. Pero recuerden la composición. En este caso solamente hay un pedacito aquí en la esquina que está en enfoque. Aquí esta parte y esta parte. Y el resto se pierde. Va a ser difícil usarla porque lo que escribamos o cualquier cosa que pongamos aquí tenemos que hacerlo en desenfoque. Si hacemos la foto de arriba hacia abajo y tenemos los 3 papeles así va a ser perfecto porque ahora se puede escribir cualquier mensaje. De arriba hacia abajo se vende bastante. Porque todo está en el mismo plano y todo va a tener buen enfoque. Buen concepto. Buena idea. Vamos a decir que 4 de 5 por la falta del uso. Pero todo lo demás se ve muy bien. Buen trabajo con esta. Sigamos a la siguiente. Aquí tenemos un ajo. La medio pie. Y unas manos de alguien más aquí con el jengibre. Esta foto es de un celular. Pueden ver la distorsión. Como le agrega todas estas cosas. No creo que la acepten. También parece que nada más fuimos e hicimos la foto. El enmarque está mal porque aquí la canasta la recortamos. El pie también la recortamos. Hubiera sido mejor las manos de la persona agarrando el ajo, agarrando el jengibre. Enfocarnos, acercarnos y hacer las fotos con más intención. Esta es como que solamente fuimos e hicimos la foto. Además de las fallas técnicas por el teléfono. Esto se puede bajar la claridad. Bajar estas cosas en Lightroom. O hacer fotos en RAW si se puede en el teléfono. Hay aplicaciones que nos ayudan con esto. Para que el mismo teléfono no aplique todas estas cosas a la imagen. En este caso no creo que la acepten. Por estas fallas técnicas. Pero buena idea. Solamente nos falta tomar la foto con más intención. Así que voy a decir que 2 de 5 en esta. Sigamos. Estos parecen aguacates y parece ser de la misma cámara. Porque vean como tienen tanta nitidez agregada que hasta que me duelen los ojos. Este es el teléfono. Estas no las van a aceptar. Igual 2 de 5. El enmarque está mejor. Pero tenemos estas otras cosas en el fondo. Si las pudiéramos recortar así. Para que no distraiga lo que está en el fondo sería mejor. Pero recuerden de bajar estas cosas en el teléfono para que no resalten tanto. En un teléfono se ve diferente a como se ve en el iPad o como se ve en la computadora. Y a la hora de usar le hace falta la calidad técnica a la imagen. 2 de 5. Sigamos. Este atardecer se ve muy bonito. Pero lo primero que veo es que el horizonte está un poquito caído. Tenemos que enderezarlo. Lo demás se ve muy bien. Las olas. La luz está perfecta. Una persona caminando aquí en la parte brillante hubiera sido perfecto. Pero no podemos pedir de todo. La sombra, los brillos se recuperó bien. Tiene un poquito de ruido. Quizá agregar un poquito de reproductor de ruido. Pero todo lo demás se ve bien. Solamente el horizonte y un poquito de ruido digital. Así que voy a decir que 4 de 5 en esta. Así donde la veo se ve bien. Las olas, vamos a ver. Sí, también las olas. Tiene un poquito de falta de detalle. Creo que es por enviar el email que es la compresión de la foto. Pero aquí pueden ver que tiene un poquito de ruido digital. Ventabilidad puede ser un poquito baja. Pero muy buena imagen. 4 de 5. Sigamos. Ok, aquí tenemos el mercado. La venta del mercado del agricultor. ¿Cómo se llama? El enfoque está aquí. En esta, la fruta del ponte. En esta, se me olvidó cómo se llaman estas cosas. Y el muchacho aquí no está en enfoque. Cuando hay una persona, la mirada va a ir hacia la persona. Ese debe ser el punto de enfoque. Si no, van a ser un punto que distrae. Porque vamos a ver qué es lo que está haciendo. Y está en desenfoque. Esta foto, buen concepto, buen lugar. La composición está mal. Porque estamos, la mesa esta con la línea está bien. Pero esta otra mesa aquí distrae. Si la hubiéramos recortado así, sería mucho mejor. Tenemos las líneas, tenemos todo. Y si él hubiera estado en enfoque, hubiera sido una foto perfecta, editorial, de la venta del agricultor. La fallamos. No creo que la acepten por el enfoque. Y estas cosas técnicas, que ya, al estar en desenfoque, es algo muy grande. Digamos que 3 de 5, porque el concepto está bien hecho. Pero tenemos que hacer fotos, otra vez voy a decirlo, intencionalmente. Sigamos. Aquí tenemos otra playa, otro mar, con el ángulo torcido. Y la composición está mal, porque vean que la mirada nos va hacia abajo. A ver qué es esta montaña de arena o de tierra que está aquí. Los edificios de abajo están cortados y arriba no hay nada de interés. El cielo no tiene nada bueno, no tiene nada interesante. No hay por qué incluir tanto cielo. Si bajáramos la cámara, creo que hubiera sido una mejor foto. Pero la otra cosa aquí es la falta, la luz está incorrecta. Esta luz, pueden verla, el mar tiene, no se ve mucho. Todas estas cosas detrás no tienen nitidez. Puede ser la temperatura del día, las olas del calor saliendo de la arena, de la playa, del agua, el vapor saliendo del agua. Nos causa estas cosas. Por eso creo que es esta neblina, esta cosa que se ve aquí en la ciudad, que no se ve nítido. Puede ser mumu, puede ser neblina. No sé qué será. Pero esta foto no la van a aceptar. Y otra vez es por la composición. El tiempo del día, si hubiera sido un poquito más en la tarde o más en la mañana, antes de que salga el calor y también que el mar está así torcido. Vamos a ver qué más. Esta es la última foto del día. Así que muchas gracias a todos los que enviaron estas fotos. Aún me quedan varias fotos. Estoy intentando hacer más y más revisiones de fotos, pero me ha costado últimamente porque tengo muchas cosas que estoy haciendo. Apenas si pueda, hago más. Tengo varias fotos esperando, así que si van a enviar, envíenme solamente una, por favor, para poder llegarles a todas las imágenes. Muchas gracias por sacar el tiempo una vez más. Espero que esto les haya ayudado a entender un poquito más de la fotografía y la fotografía de stock. Recuerden suscribirse, darle clic al like y nos veremos en el próximo video. Chao.